Y pasemos a conocer cuál es la PYME Santander de la semana. Por supuesto que estamos en un especial 18ero, así que no podían faltar los dulces chilenos. En este caso de FF y Festa, Fernanda Navarro, que nos acompaña acá en el estudio. ¿Cómo estás? Hola Paulina, bien y tú? Gracias por la invitación. Felices de que estés acá y ustedes no se imaginan lo rico que huele el estudio con estos dulces chilenos. Cuéntanos, ¿cómo empezó este negocio? Mira, este emprendimiento comenzó antes de la pandemia porque yo tengo un hijo que es autista. Entonces tuve que dejar mi trabajo y empecé a probar poquito a poquito porque él era selectivo para los alimentos con el tema de los merengues. Y como estos traían mucho preservante, empecé yo a prepararle sus productos. Con tu propia mamá. Exacto, sin preservante, más artesanal. Y ahí empezó y empecé a probar un poquito con el empolvado y así. Empecé a creer porque soy más autodidacta. Entonces después empecé a hacer como cursos pequeños para ir perfeccionando cada producto. Y ahí por ejemplo, ¿a él le gustaban mucho los dulces chilenos? Sí. Amante de los dulces chilenos y tú también. Sí, sobre todo este, del chilenito. Ah, mira. Ya, y de todos estos que vemos, porque me imagino que hay uno que es tu especialidad o uno que te gusta más o todos te encantan, no sé. La especialidad y la que más sale es el empolvado. Ya. Es el caballito batalla. Sí, bueno, ¿a quién no le gusta el empolvado? ¿Qué más tenemos por acá? Mira, tenemos merenguito manjar, tenemos cachitos, chilenitos con nuez, chilenitos con coco rallado, empolvado, maicena, manjar y coco rallado. Qué ricosos me gustaban a mí. Sí. Acá lo que es importante destacar, que la Fifi también me decía antes de la entrevista, es que todo lo haces tú. Todos los procesos estás tú detrás. Todo lo preparo yo. Todo. Las galletas, todo. No hay nada que yo compre preparado. La materia prima es de primera calidad. Ahí para que ustedes lo sepan y acá abajo estamos viendo de hecho el Instagram para que vayan a conocer también otras variedades que tiene Fernanda en Fifi Festa. Desde que comenzó el negocio y ahora también pensando que estamos en fiestas patrias, ¿cómo ha crecido y cómo también se acentúan las ventas en estas fiestas? Mira, desde que yo partí, más o menos en el 20, 21, ha crecido bastante, pero ahora en esta fecha se triplica. Ya. Porque todos quieren tener algo rico en la mesa y qué mejor que algo, un producto casero. Yo los vendo durante todo el año. Claro. No solo en esta fecha, durante todo el año, pero en esta fecha es donde más se potencia la venta. Y por ejemplo, porque yo me imagino que todos nosotros para esta fecha hoy queremos todo lo más chileno, lo más rico, pero ¿cuál ha sido tu estrategia también? No sé si haces, no sé, más publicaciones en Instagram, más descuentos. ¿Cómo funciona? Sí, mira, hago harta publicidad, pero también hago un box especial, que es el box de Siochero. Ah, y aprovechemos de... Sí, tengo un box de Siochero que viene con 50 unidades y ese tiene un valor especial. ¿Cuánto vale? 30.500. ¿Y con cuánta anticipación hay que pedirlo para que llegue a la casa? ¿Con dos semanas? Sí. En esta fecha con dos semanas. Tiempo normal, una semana. Y, por ejemplo, estamos hablando de 50 piezas, dijiste, ¿no? Sí. Puede ser cualquier pieza o un mix. La que tú quieras. O puedes cambiar uno del que no esté en el listado, lo cambia y lo podemos mezclar. Ah, ya. Si, por ejemplo, a mí me gustan los de maicena, aquí te decía, ¿puedo tener 50 de maicena? Solamente pueden ser 50 de maicena. Excelente. Es al gusto del cliente. Oye, y por ejemplo, si yo te digo, hazle una invitación a la gente que nos está viendo a conocer más de tu negocio, a revisar las cuentas, ¿qué les dirías a la gente? Bueno, los invito a conocer Fefi Festa. Es un producto 100% artesanal. Real, usamos materia prima de primera calidad y nuestro sello es que es un producto sin preservar. Y todo preparado por mí. Sí. Oye, ¿y lo más difícil en todo este camino? Mantenerte. Mantenerte ahí y saber levantarte. Porque ser emprendedor es súper complejo. Sí. Más ahora con la situación país. Entonces, tienes que saber mantenerte y no bajar la calidad de tus productos. Y ahí, por ejemplo, ¿tú cómo lo has podido implementar? O sea, ¿cómo te has enfrentado a esa situación también? Al límite. Siempre. Siempre al límite. Porque no puedo bajar mi calidad. Porque ya mis clientes saben la calidad de mis productos. Entonces, la mantengo porque más adelante quiero tener mi cafetería. Entonces, quiero mantener mi público y poder llegar a más público más adelante. Claro. Bueno, la gente que nos está viendo entiende también esa historia porque muchos de ustedes también son emprendedores. Entonces, nosotros también te queremos felicitar porque que estés detrás de cada proceso, de cada producto y ahí esperando a ver cómo mejorar cada dulce chileno, por ejemplo, igual es algo que uno como cliente agradece también. Y también de mantener la tradición del producto. Que no se altera ese producto con un empolvado 100% esponjoso, blandito o los maicenitas, como dices tú, que se deshacen en la boca. Que no se pierda esa esencia también porque por algo está a las fiestas patrias para comer cosas chilenas y cosas ricas. Fernanda, esto es una cadena de emprendedores también. Yo te estaba comentando que a ti te va a llegar un regalo. La semana pasada entrevistamos a Casa Carlota. Un saludo para ellas también. Y te pregunto a ti, ¿qué es lo que vas a dejar para la persona que venga después? Mira, yo le voy a dejar un mix de dulces chilenos para... Atención con este regalo. Sí, que es este. Este. Que vienen empolvaditos. Viene de todo un poco. Qué rico. Para el emprendedor que venga. Un suertudo también el que viene. Oye, Fernanda, muchas gracias por haber venido. Y aprovecho también de volver a insistir a que vayan a seguirla acá en la cuenta de Instagram que se vea abajo en la página.